La salud está en tus manos. Recordá que los virus que causan las enfermedades respiratorias son expulsados en gotitas de saliva al toser o estornudar. Por medio de la mano de una persona enferma, te exponés a un sinfín de microbios. El agua y el jabón los elimina de tus manos. Lavarse las manos evita el contagio de muchas enfermedades. Si tenés los siguientes síntomas, acudí al Centro de Atención Primaria de la Salud más cercano y no te automediques. Fiebre de 38 grados o más, tos, dolor de cabeza, secreción nasal, dolores musculares y articulares, náuseas y a veces vómitos y diarrea, evita contagiar a los demás. Aprende a toser o estornudar, cubriendo tu boca y nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del codo. No utilices las manos. Tira inmediatamente el pañuelo en una bolsa de plástico y las bate las manos. Evita saludar con la mano o con un beso. Si estás enfermo, quédate en tu casa. Mantén los ambientes ventilados. Protege a los demás y enseñá a quien no sabe cómo hacerlo. Ministerio de Salud. Gobierno de Jujuy.